El pasado viernes 12 de mayo, la compañía La Coja Danza, dentro de la programación del MAC Mislata Art Alcarrer, llevó al Centro Cultural Carmen Alborch su espectáculo El conte de Persépolis. En él se muestran tres niñas que viven en diferentes planetas y encuentran el libro de Persépolis. Leerlo les genera preguntas sobre la situación de las mujeres en la historia. A partir de ese momento empezarán un viaje por la historia, el espacio y el tiempo que las llevará a encontrarse en un punto en común. Es un espectáculo familiar que nace con el deseo de trabajar con el imaginario de Úrsula Caleguin, la estética del cuento de Persépolis y también con ganas de comunicar cómo está falta y estas ganas de seguir luchando y empoderando desde el feminismo a los pequeños, las pequeñas, les pequeñas. Y bueno, un poco todo esto combinado, de esta manera nace el conte de Persépolis. La dirección es de Tatiana Clavel y Raúl León y la compañía son tres miembros, con ellos dos más Santi de la Fuente y bueno, son habituales de aquí del Festival de Mislata, de hecho Tatiana es de aquí de Mislata, así que nos hace como muchísima ilusión poder estar aquí para presentar este familiar. El espectáculo cuenta con una serie de elementos visuales como videomapping que lo enriquecen y convierten la escena en un espacio que atrapa al espectador. Como intérprete es muy rico y nutritivo porque de alguna manera te hace estar atenta todo el tiempo como al espacio y a tener en cuenta que no estás sola en escena, sino que te acompaña como toda una serie de elementos que van más allá de tu cuerpo y el espacio. O sea, de alguna manera es estar también conectada con los compañeros que están en cabina. El mismo viernes a las 7 de la tarde y en la Plaza de la Constitución, Ganso y Cía llevaron su especial mundo del clown, de magia, bodevil y equilibrismo que encantó a la población más infantil y a la más grande. Panoli Cabareta muestra dos personajes que quieren ser artistas y a pesar de no tener experiencia, deciden confiar en ellos y contratarlos. Pues es un espectáculo de humor, un espectáculo que parodia los cabarets donde en los canales hay magia, hay acrobacia, hay un poco de variedades y bueno, nuestra pretensión es la misma de siempre, siempre que hemos estado aquí en Mislata que es hacer reír a la gente. Es una manera de jugar, de seguir jugando, esto que olvidamos desde cuando somos niños, de compartirlo, intentar abrir este juego a la gente, especialmente en esta faceta que desarrollamos que es la mitad de la actividad de la compañía, que es el teatro de calle, que es mucho más cercano con la gente y que nos permite jugar con ellos. Pues es la oportunidad de que mucha gente que no iba a ver teatro o que no tenía el día planeado nada especial, pues cambiarle el día, que se lleve de sorpresa un poco, sobre todo, de tontería. Las compañías venidas de todo el territorio español han llevado a Mislata durante esta edición sus mejores producciones artísticas, contando en repetir en próximas ediciones. Gracias. 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 Gracias.